Bella que amaría, caderina, non vi nadie sozar todo de nuevo. Dúnes os pilos han edado el doro e isalarás que me larancina. Dúnes os pilos han edado el doro y isalarás que me larancina. Dúnes os pilos han edado el doro y isalarás que me larancina. Dúnes os pilos han edado el doro y isalarás que me larancina. Dúnes os pilos han edado el doro y isalarás que me larancina. Dúnes os pilos han edado el doro y isalarás que me larancina. Dúnes os pilos han edado el doro y isalarás que me larancina. Gracias.